Aquí estamos con Guido Humán, dirigente y propietario de Blooming. ¿Se va la final Blooming, Guido? Sí, gracias a Dios, estuvo difícil, pero ahí los jugadores supieron dominar la pelota y hacer los goles. Casi se le va el partido a Blooming luego de ir 2-0 y que le empaten el partido. Peligrando ahí en los últimos minutos, pero ahí ya nos organizamos de nuevo, nuevamente jugamos el fútbol como juega Blooming y logramos marcar un gol más para la victoria. Ahora en la final con los amigos, ¿no? ¿Cómo la ves al final? Está difícil, ¿no? Los brasileros juegan bien y Blooming juega bien, entonces ahí vamos a ver cuál es el mejor, porque prácticamente los mejores equipos están en la final. Algunos jugadores de los amigos ya manifestaron que van a ser campeón. ¿Qué opinas de eso? Bueno, todos queremos ganar, ¿no? Y nos sentimos, me siento campeón, ¿no? Pero el fútbol es en la cancha, ¿no? Bueno, pues, Guido, suerte en la final. Gracias.